Tranquilos que aún quedan 150.000 litros, que se dice pronto... ...es el choch que abre la temporada de sidra en Vizcaya... ...en esta ocasión con la presencia del cocinero Aitor Elisegui... ...maestro de ceremonias que ha ensalzado el sabor... ...de la gastronomía local. Soy parte de un grupo de cocineros que creen en este territorio... ...y soy parte de un grupo de personas, muchas... ...han creído que la gastronomía vizcayna merecía ocupar... ...el lugar que está ocupando, pero sobre todo que creen... ...el futuro de esta gastronomía, pero no va a ser nada... ...si no es de la mano de los productores. Aunque un otoño más cálido de lo habitual haya afectado... ...a la cosecha de manzana y se haya producido un 30% menos... ...de lo previsto, los productores de sidra de Vizcaya... ...se muestran satisfechos con el resultado. De la sidra de este año podríamos definir como... ...un color amarillo intenso con tonos verdosos en algunas de ellas... ...fresca, aromática con aromas a fruta fresca... ...ligera en boca, de largo recorrido... ...cina espuma en el escanteado y fácil de dar. El tradicional choch se ha celebrado en este caserío... ...de más de 400 años de antigüedad... ...la sidrería Usarte... ...un emplazamiento de lujo para una sidra también de lujo. Nuestro objetivo es conseguir el aval... ...y la garantía de una sidra con una marca de calidad. Y por si aún no les hemos convencido... ...para acercarse a la cupela vaso en mano... ...háganlo acompañando la sidra de este año... ...con otros buenos productos locales... ...porque el maridaje nunca falla.